Ocho con diez, querida Gabriela. Buena rima, Tavo, me gustó mucho, me gustó mucho. Y es perfecto preámbulo para presentar a don Carlos Guamán, experto en finanzas. ¡Carlos! Muy buenos días, ¿cómo están? Pues, mira, a ver. Contentos, porque en lugar de donas nos trajiste fruta el día de hoy. Hay que estar muy fresca este viernes para seguir así todo el fin de semana. Sandía, melón y melón amarillo. Eso es, Carlos, hablemos del dinero, el dinerito. Pero, ¿cuándo empezamos? Hace ratito estábamos hablando con una experta en educación preescolaria. Decía, a los niños hay que empezarles a hablar desde antes de que nazcan. ¿Y desde cuándo empezamos a hablar de finanzas? Tan pronto entran al kindergarten. Ah, luego. Sí, luego, luego. Porque si usted se espera para que ya vaya al elementary school, ya es muy tarde. Tiene que expresarle muy bien lo que es la educación financiera en el hogar. Y tampoco no tienen que estar así escondiendo los números, el dinero. Y, oh, cómpreme este juguete, compre cualquier cosa. No, tiene que explicarle el valor del dinero, el valor de las cosas, para que así ellos puedan entender y tengan una educación financiera muy buena. Pero así como ejemplos básicos, danos ideas. Claro. ¿Cómo le decimos al niño? Al niño, mire, ¿quieres comprar ese juguetito? Vale 20 dólares. Entonces, mire, para juntar los 20 dólares tienes que hacer ciertas cosas en el hogar. No tienes que venir y dárselo nomás, oh, quiero este juguete. Al rato de la hora tienen 200 juguetes arrumados ahí, que duraron solo 5 minutos de entretenimiento. Y que no les importaron nada, porque no invirtieron su esfuerzo. Entonces, no les sirve para nada. Ahí está, es desechable. Pero Carlos tiene una formulita bien interesante que tiene. ¿Cuánto dinero le tenemos que dar al niño? Fíjate la fórmula. ¿Cuánto dinero le damos al niño? Esa fórmula es muy interesante. Un dólar por cada año que tiene el bebé se lo va a dar semanalmente. Es decir, si su bebé tiene 7 años, va a recibir 7 dólares a la semana. Y así va gradualmente subiendo. Pero siempre y cuando el bebé haga algo a cambio. O sea, se lo tiene que ganar. Claro. No nomás es porque. Sí. Pero aquí viene la clave muy importante. Si usted le da por hacer algo, va a ser un muy buen empleado su hijo. Pero si usted lo educa y que también se prepare financieramente, va a ser un muy buen emprendedor. Ándale. A ver, ¿cuánto dinero le da usted a sus hijos? Márquenos al 844-410-1020. La mesada, ¿no? ¿Qué tanto le da y qué tanto le piden? Porque luego una cosa es que yo le dé 7 dólares a mi niño de 7 años. Y si ya le puse en la otra mano un celular, se va a dar cuenta que los Legos cuestan como 25 dólares y necesita 25 a la semana, Carlos. Sí, entonces ahí es un problema porque le está a usted fomentando que sea un muy consumidor de todas las cosas. Entonces no, nos tiene que ver. Tiene que ganarse el dinero para que pueda hacer muy bien las cosas. A menos de que le diga, si te sacas puros 10, puras letras A, entonces sí te doy los 25 dólares. Se puede negociar así. Se puede negociar, especialmente con la lectura, porque hay muchos niños como que le encanta no leer. Casi a nadie les gusta y como que no les están inculcando mucho eso. Eso puede comenzar usted a fomentarle con la lectura. Entonces de acuerdo a las páginas que lee, entonces también puede ganar un bono. Eso está muy bueno. Porque mira, mencionaste otra cosa que a lo mejor puede ser un arma de dos filos, ¿verdad? Enseñamos a nuestros hijos a sacar buenas calificaciones, pero no les enseñamos a ser pensadores críticos. Entonces básicamente lo único que hacemos es lo que te diga ese señor, tú lo haces sin chistar, sin preguntar. Y luego, no sé, yo veo barrabasadas en la escuela como que les enseñan que son siete continentes, por ejemplo, y cosas de esas que nada que ver. Y ya no digamos cuando les enseñan de otras cosas que no son los valores que yo manejo a nivel social, a nivel cristiano. Anda en una cruzada contra las escuelas. No, no contra las escuelas. Algunas cosas que enseñan en la escuela realmente son muy malas. Ok, pero ver, entonces a ver, ¿cómo le enseño a mi hijo? A través de esa educación financiera a ser un pensador crítico o quizá un hombre de negocios en potencia. ¿Qué haríamos? Claro, por decir, ahorita en el verano, que todavía está calientito los fines de semana, dice, vamos a poner un stand de limonada afuera. ¿Sí funciona eso? Claro que sí, pero aquí viene la clave. No como en el simple hecho de que sea un vendedor de limonada, sino, ok, ¿cuánto cuesta el azúcar? ¿Cuánto cuesta el agua? ¿Cuánto cuestan los limones? Para que entienda el valor del costo. Del presupuesto. Sí, para que sepa, ok, entonces si tú lo vendes a un dólar, tanto tienes un margen de ganancia, si lo vendes a dólar cincuenta, el margen de ganancia va a ser más alto. Entonces, que ellos vayan jugando con los números y para que así puedan entender. No solamente, oh, poner y vender y recibir a cambio. Igual eso pasa con las galletitas, ¿no? Siempre dice, oh, me compro una galleta, me compro un chocolate, es por la ayuda de la escuela. Eso no va a servir. Claro, y no sabes ni cuánto costó ni nada. No sabes ni cuánto costó ni nada y nomás solo está diciendo, te doy algo y tú me das dinero. No, tiene que saber, para saber negociar y saber el costo de las cosas. Me están escuchando y sabes, yo cuando era niño, hace muchos años, yo quería siempre hacer ese tipo de cosas. ¿De vender galletas o limonadas? De hacer, no, de traer dinero en mi bolsa. Ah, ok, ok, eso está muy bueno. Ah, ándale. Pero espérate, y aquí es donde voy y mis papás, pues creían que hacían lo mejor por mí. En realidad, pues no lo hicieron en ese sentido. En otras áreas lo hicieron muy bien, pero acá se equivocaron. Me decían, no, tu trabajo es estudiar. Nosotros nos sacrificamos, trabajamos mucho para que no tengas que pasar lo que ellos, yo estoy en una niñez terrible, bien pobre así, miserable, ¿no? Y me decían, entonces no queremos que tú pases así, así que preocúpate por sacar buenas calificaciones, yo te voy a dar todo lo que yo pueda, pero tú no hagas. Y yo quería salir a vender periódico, yo quería salir a vender chicharrones, cosas, y nunca me dejaron. Y eso es un problema, porque usted lo está manteniendo al niño nomás solo ocupado con la educación. Pero cuando ya sale la vida real, y entonces se encuentran con un jefe medio peligroso, que no les aguanta tantas cosas de lo que usted hace. A ver. Y ahí viene el problema. Señores, yo voy a poner la voz de la disidencia aquí, porque no puede ser que ustedes me estén diciendo que no vale la pena decirle a un niño que te voy a dar 10 dólares y sacas una A. O sea, por supuesto, yo le digo, tú sacas 7, yo te doy 7 dólares, tú sacas un 10, yo te doy 10 dólares, ¿no? Y hasta yo te doy 70 y hasta 100 dólares. Ahora, yo creo realmente que lo que dice Carlos tiene razón, hay que enseñarlos a que tengan iniciativa, y sí, como tú dices, primero, pero yo sí lo digo y lo uso. Yo les digo, tu primer trabajo es ser estudiante, porque para mí sigue siendo la primera fórmula para salir de la pobreza, estudiar y educarse. Claro, sí, pero también hay que enseñarle a estudiar en personal development y también en finanzas, porque no tiene que esperarse hasta cuando ya sea adulto para estudiar eso. Yo sé que a veces los padres como que tampoco saben de los números, entonces, si los padres no saben desmanejar su finanza, ahora imagínese el pobre niño. No, sí, ahí sí que yo, y sí, de verdad tienes razón, yo creo que la educación financiera debería ser integrada al currículum. Debería venir desde el principio. Al currículum escolar, yo no sé por qué, nos enseñan tantas cosas y no nos enseñan a guardar, o sea, a manejar. Nos enseñan a respetar los derechos de quién sabe qué, y de los animalitos y los puerquitos y los genderism y tanto, y no nos enseñan cómo carambas producir dinero. Tienes toda la razón, en eso tienes toda la razón. Y una cosa muy importante que también el niño, ya que está aprendiendo de finanzas, tiene que aprender acerca de los impuestos, porque no toda la plata se va a quedar el niño, para que sepa, porque esto no es un sistema socialista. Entonces, decirle, mire, esta porción que te dio los siete dólares, veinte por ciento, véngase para acá, porque se va para ir para el tío Sam. A tu socio principal. A tu socio principal, qué terrible. Nos gustaría escuchar ejemplos de las familias, que nos llamen, por favor, que nos digan cómo manejan esa entrega de dinero a los muchachos, cómo les está resultando, cómo pueden aplicar mejores técnicas para tener mejores resultados. Y por ejemplo, y esto es bien interesante, a mí me tocó, por ejemplo, una persona que por años, 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 se dedicó a limpiar piscinas, y limpiaba las piscinas y él trabajaba ese trabajo. Y yo me acuerdo que después, cuando él se murió, su hijo tomó el negocio, pero su hijo no iba a limpiar las piscinas, su hijo se quedaba de administrador y mandaba a otras personas a limpiar la piscina. Claro, ahí es donde ya viene el crecimiento también del hijo. No es que tiene que regresar otra vez, como hizo el papá, andando, picando piedra. No, el papá ya fomentó todo este negocio. Un solucimiento. Claro, entonces de aquí en adelante tiene que seguir el hijo. Sí, no otra vez regresar cinco, seis años para atrás, ¿no? Entonces es mejor, de donde ya dejó usted su negocio, que crezca. Pero hay ciertas personas que piensan, dicen, o no, es que él tiene que sufrirlo también. Tienen que trabajar inteligente, no trabajar duro. Yo me acuerdo totalmente, frega. Pero tienes que trabajar inteligentemente, no duro. No duro. ¿Verdad? Es cierto. Acuérdense de la lección del libro este de Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad. Exacto. Es fundamental. Es muy bueno. Esa es la parte donde yo le digo que tiene que leer y estarse educando también el papá. Y aprovecha y lo lee con el hijo. Son lecturas muy sencillas. No son sofisticados que tiene que tener una maestría en finanzas. No, son literalmente para quinto grado. Claro. Y desde muy chiquitos, sí tienes razón, Carlos. Yo me acuerdo de haber cometido quizá esos errores de, ok, si puedes vender los chocolates de la escuela. Y yo no pensaba qué provecho le vamos a sacar. Yo también los hice. Es que repetimos los errores de los papás de nosotros. Pero usted como padre ahorita no comete terror de comprarle a usted todos los chocolates. No. Dice, oh, no. Es que no salió a venderte. Aquí están los cien dólares. Aquí están los cien, tú no sales porque tú tienes que estudiar. Y no lo enseñas a ni siquiera relacionarse con personas. Y ahí es un problema muy serio porque no están hablando con todas las otras personas. Y simplemente nomás están ahí cohibidos y no pueden socializar. Y ese es un serio problema. Porque para ser negociante hay que estar ahí enfrente de la gente. Rosa está en la línea. Rosa, adelante. Te toca hablar aquí en Tu Voz en Los Ángeles. Rosa. Buenos días. Hola, Rosa. Adelante, Rosita. Justamente les quería comentar de la manera como yo enseñé a mi hijo el uso del dinero. Una de las formas que yo hice, cuando estaba el pequeño yo le decía, yo voy a ir a, cuando llevo mi carro a lavar, yo voy a pagar tanto porque me lo laven. Si yo lo lavo y tú me ayudas, yo te voy a dar la mitad de lo que yo voy a pagar allá. Esa era una fórmula. Cuando entró a la secundaria, yo el día lunes le daba el dinero para toda su semana. Yo le dije, esto va a ser para toda tu semana. Tú sabrás si lo gastas todo en un día, en dos, o lo distribuyes para toda la semana. Le di una chequera y yo era su banco. Muy bien, muy bien. Cada año el dinero que tenía, él me lo daba a mí y si él necesitaba dinero para comprar juguetes o algo, algún juego, él me hacía un cheque y yo lo ponía en el balance de la cuenta. De esa manera, él sabía que no podía gastar más de lo que tenía. Igualmente lo hice con las tarjetas de crédito y él dice que él sabe manejar sus finanzas gracias a mí. Qué maravilloso. Qué maravilloso. A los 11 años. Qué hombre. Ah, ya está el experto financiero, ¿no? Fantástico. Yo creo que sí, esa frase es la que súper sale a la vista, mi querido Gustavo. Hay que trabajar inteligentemente en negocios y no duro. Exacto, sí, porque ya no estamos aquí para andar picando piedra. Ya no. Entonces, tenemos que ver la forma cómo puede tener otros tipos de ingresos también. Ingresos que usted no tiene que trabajar, sino que tienen que ser ingresos muy buenos. Carlos, cuéntanos de tu primer negocio, tu segundo negocio y tu tercer negocio cuando eras un chavito allá en el Ecuador y cómo esto puede inspirar a muchos papás y muchas mamás a enseñarles esto a los chavitos. Claro que sí. Mi mamá me enseñó el primer negocio cuando tenía yo 11 años. 11 años. Sí, entonces, mamás, ustedes pueden enseñarle a sus hijos a hacer algo productivo y que generen ingresos. Mi mamá me enseñó el famoso negocio de las tandas. Las tandas. La vaquita. Oye, esos son legales aquí. Aquí no son legales, son ilegales aquí. Aquí no, aquí no. Pero en aquel entonces, en Ecuador, el sistema bancario, quizás hasta ahorita sigue igual, no eran muy confiables. Los bancos cerraban cada vez y cuando. Y han agarrado varios banqueros en Miami que están ahí con muchos milloncitos. De los ecuatorianos. Sí, así se llevaron para allá. Sí, entonces, él me enseñó a este sistema. Entonces, había el famoso número cero, que ese era yo. El cero. ¿A ti te tocaba primero? A mí primero. Y de ahí tenía 10 familiares y amigos y entonces todos los lunes en la bicicleta iré a recolectar el dinero para dárselo a la persona que le tocaba en esa semana. Pero ese dinero. Ese fue el negocio número uno. El número uno. Que te dio paso al negocio número dos. Automáticamente, como no gastaba ese dinero, tenía, entonces lo podía prestar. ¿Tenías dinero en efectivo para prestar? Automáticamente en la primera semana. ¿Te fijas? Entonces, ya se comenzaba a prestar el dinero semanalmente y daban de garantía sin número de cosas, refrigeradoras, televisores, lo que sea. Y eso quedaba de garantía hasta que te pagaran la letra. Y si no te la pagaban, pues podías venderlo. Exactamente. Vendese bien y cobrarte lo tuyo. Claro. Y ya después puse un negocio en un kiosco al lado de mi casa. Ahí teníamos el cable, la luz, corrimos todos para allá para rentar Nintendos. A jugar de 15. Ya tenías tus activos. Así que generaban dinero de manera consistente. Exacto. Yo seguía haciendo mis tareas y los vecinos de ahí del área venían a jugar, jugando, yo tranquilo haciendo mi tarea y generando ingresos. Entonces, colectaba el dinero de las tandas, prestaba el dinero y tenía aparte cómo estaban jugando todos. Entonces, tú ponías lo demás ahí gastando su tiempo, su inteligencia y su dinero jugando en lo que tú te sentabas a administrar y hacías tu tarea. Exacto. Y aparte perdiendo el tiempo. ¿Cómo dices? Claro. Pero yo seguía haciendo lo mismo. Pero yo seguía ganando dinero y ganando conocimiento. Sí, entonces comencé a poner segundo, tercero, tenía cuatro televisores con cuatro. Super Nintendo aquel entonces ya llegó. Oh, my God. Ahí aprendiste la diferencia entre pasivo y activo, ¿no? Claro que sí, porque a muchas personas les encanta endeudarse, que es un pasivo, pero no, hay que tener un activo que genere ingresos residuales para que siga. Sin que tú tengas que estar allí. Ok, entonces así funciona hoy el internet. Si yo tengo un negocio y estoy vendiendo en la puerta de la tienda, estoy ganando dinero, pero estoy gastando mucho dinero en la renta, en la luz, en el workman's comp, en los salarios. Exacto. Pero si estoy vendiendo eso en el internet. Y no suda y no tiene que manejar. Ya con qué hora del día. Exacto. ¿Qué en la casa de Circa? E-commerce. E-commerce, exacto, sí. En aquel entonces era diferente, ¿no? Pero la idea es la misma. Es generar ingresos que constantemente estén trabajando sin que usted esté sudando o es un esfuerzo muy físico. Tengo una pregunta para ti, Carlos Guaman. Quiero tu punto de vista, ¿ok? Porque estábamos platicando, Gaby, yo de ese tipo de información se la deberían dar a nuestros niños en las escuelas desde básico. Pero, ¿por qué crees tú que al gobierno o al distrito escolar unificado o a lo que tú quieras que manejan esas escuelas no les interesa que nuestros hijos aprendan sobre finanzas, sobre finanzas personales, sobre administración de negocios? El problema viene desde la universidad donde se educó ese maestro o ese director de escuela. A ellos no les explicaron. Yo tengo muchos clientes que son doctores, abogados y no les enseñan ni idea. Nunca les dieron una clase de cómo administrar su oficina de abogados o de doctor. Entonces, si no te enseñan eso en la universidad, entonces ellos siguen continuando con el mismo sistema. Es lo mismo con la educación en los padres. Entonces, nadie le explicó. ¿Pero a quién le conviene eso, Carlos? A nadie le conviene. Pero tampoco, ok. ¿Le conviene el gobierno? Para sacarte a ti de tu complot de asuntos económicos. Yo creo que es un complot. Sí, para sacarte a ti de esa idea, piensa que tampoco les enseñan, por ejemplo, a los maestros de escuelas, no les dan clases de psicología y ellos tienen que atender a un niño y tienen que poder entender si el niño está allí o no, si el niño está siguiendo o no, o lo que está. Y ni siquiera, o sea, sería básico que los maestros o que los doctores, los mismos doctores, no saben mucho de discapacidades, tendrían que saber eso. Entonces, hemos evolucionado, pero el sistema educativo no ha evolucionado a la par. Claro, entonces se quedaron con el pasado con el mismo sistema. Entonces, ese es el gran problema. Entonces, tendrían que regresar y en la universidad para que esos futuros profesionales entiendan cómo administrar un negocio. Entonces, cuando llegan jóvenes que ya van a entrar a la universidad y van a tomar algún, quieran ser abogados, consultor, de lo que sea en su carrera, tienen que sacar mínimo un minor en negocios para que sean excelentes administradores y al mismo tiempo sean emprendedores y puedan crecer en esa profesión que van a estudiar. Ok, 844-410-1020, lo voy a dar más despacito, 844-410-1020. No le tenga miedo a los números. Por favor, y llámenos y participe y haga sus preguntas. De hecho, ahorita vamos con Julio que está ahí, nada más quiero hacer esta pregunta a Carlos Guamán, ya que estamos involucrados en este asunto tan apasionante de las finanzas y el dinero. ¿Por qué mucha gente piensa que el dinero es malo? Ay, pues eso es lo que he tenido. El dinero no es malo, es más, en la Biblia dice que el dinero no es malo, la ambición por el dinero puede llegar a ser mal. La avaricia, pero la avaricia entonces ya ser usurero, ya, uy, no, eso ya, pero en realidad ganarte tu dinero honestamente y sacarle un buen provechito no debería de estar tabú, no debería de ser tabú. De hecho, no recuerdo el versículo, al rato lo voy a ver si nos ayudas, Nicole. Hay un versículo que dice de que el dinero es bueno para todo, en la Biblia, así dice, el dinero es bueno para todo. Ah, no, pues ya está. También dice, en el libro que usted me regaló, este, entonces también dice, excelente libro, dice que no hay gente pobre, pero quizá gente que no tiene suficiente educación o suficiente dinero, pero no hay gente pobre, es más falta de conocimiento. Falta de conocimiento. Ahí está, te fijas. Sí, porque en realidad es eso, es muchas veces en las casas no se habla ni cuando falte el dinero. No. Porque se guarda aquí. Es como tabú. Sí, no, no, sí, yo todavía. Ni de dinero ni de sexo hablan. Por ejemplo, yo conozco familias. ¿Qué es lo que nos mueve? Yo conozco, no, olvídate, concentramos el dinero ahorita. Yo conozco de familias, Carlos, que están al borde de perder sus grandes casas, y son grandes, no en este estado, sino también en la Florida, y durante mucho tiempo estuvieron con problemas desde el 2008, que si la pierdo, que si no la pierdo, que si me quedé sin trabajo, que ya me enfermé, y nunca las niñas que ahora entraron a la universidad se enteraron de que la, y que seguían tapando el ojo, endeudándose a los papás, comprándoles los zapatos, llevándolas de vacaciones, con unas tarjetas de crédito a lo más que va, desastroso. Exacto, entonces tiene que hablar a sus hijos, ok, así se trabaja la tarjeta de crédito, eso nos interesa, y si usted no le puede dar ese zapato o ese viaje a su hijo, simplemente no se lo dé. Dígaselo, dígaselo. No podemos gastar dinero que no tenemos para mantener un estilo de vida que en ese momento no podemos llevar. Pero hay tanta gente que hace eso, no es que guarden dinero y luego lo gasten en la quinceañera, no, se endeudan con vacaciones, y el bailecito, y la salida, mira que yo los he visto. El coche, el mena. Me causa ira, me causa mucha ira. Y como estamos en el condado de Orange, entonces ahí ves que se lo llevan a las quinceañeras en Disneyland, 40, 50 mil dólares la quinceañera en una sola. Eso cuesta una, en serio, no manches. Sí, sí, dependiendo cuántos princesitas quieres tener. Ay, Dios mío de mi vida, no, no, no. Imagínate ese dinero invertido a un ocho, diez, doce por ciento. Claro, ahora, y si usted le pregunta cuánto le tiene ahorrado para que cuando su hija vaya a la universidad, dice... Oscar, saque una beca. Ahí le va a salir, dice, que el gobierno le pague, pero ¿por qué no se lo paga usted? Claro, o guárdale ese dinero para cuando ella quiera comprarse una casa, mejor un enganche de una casa. Porque quiere abrir un negocio. Sí, entonces tiene que explicarle. Ese es un negocio, comprar una casa también. La casa es un pasivo o es un activo. Claro, yo a veces les digo que no tienen que pagar toda la casa urgentemente, porque hay gente que dice, quiero pagar la casa... Yo me quedo en mi casa. Sí, digo, usted tiene dos razones. Una, si vas a vender la casa, va a tener el efectivo, o al menos que usted se transforme en termitas, va a vivir de la casa. Porque si no, no va a poder. No va a poder. Entonces, hay que tener mucho cuidado. No es una carrera quien paga la casa más rápido. No. ¡Oh, escuchó todo mundo! Una mala enseñanza. Sí, o sea, sí puede usted obtener el préstamo, la hipoteca, empezar a pagar, pagar su enganche, pero no la pague completa, porque ya tampoco la va a poder declarar de impuestos. Bueno, ahora ya estamos limitados, pero... Sí, entonces el efectivo que usted genera cada mes tiene que saberlo distribuir. Entonces, no le puede poner todas las monedas a esa casa. También tiene que ponerle para la educación de sus hijos, para su seguro de vida, para su retiro. Porque acuérdese que usted no va a estar joven y bello todo el tiempo, va a tener que retirarse algún día. ¿De veras? Y quiere pagar. A nosotros sí, pero no es así. Vamos a las llamadas, mi querida. Julio, está en la línea. ¿Qué tal, Julio? Es viernes. Qué bueno que nos hables aquí a tu voz en Los Ángeles. ¡Happy Friday! ¡Julio! ¡Happy Friday to everybody! Y es aquí estoy. Ah, pensé que ya te hubieras dormido. Mira, realmente hablamos y estuvo ahí una política, porque es política la representante del Distrito Escolar de Los Ángeles. Ah, hace ratito doña Mónica García estuvo con nosotros. Y se aplica para todos los distritos, no solo de la ciudad de Los Ángeles. Yo no sé por qué se concentran tanto solo en la ciudad de Los Ángeles, pero eso es otro tema. Está Long Beach, donde no habemos latinos. Long Beach, la ciudad de Glendale, Burbank, ahí está Culver City, ustedes están ahí cerca de Culver City. Y una de las universidades que más me gustan a mí privadas es Loyola Mermont, que está muy cerca de ahí donde ustedes están. Sí, me ha tocado estar ahí. Pero lo que yo veo es privada. Pero también las privadas no están tan bien, pero las públicas están mucho peor. Y el asunto es el entretenimiento, la diversión. Yo no comprendo, ni quiero comprenderlo, ¿Por qué es que la gente latina en Estados Unidos se deja manipular tanto por la farándula? ¿Qué remangos gano yo con escuchar a un narco corridense que sigue promoviendo la pobreza? Pero no viven como pobres. Tú ves que todos los narco corridenses, todos los... ¿Los reggaetonerenses? Yo les llamo narco, narco jugadores, los de como Messi, que ya no le cabe ningún tatuaje ni en la cara ni donde sea. ¡Qué horror! Los brazos. ¿Qué ganamos nosotros con mantener a todos esos? Y como dice el motivador financiero ahí, y la persona sin ni siquiera tener cómo ganar, tener un activo vendiendo limonadas, chocolates, zapatos, Gabriela, te dicen, calendarios, que de calendarios... ¿Cómo te está pidiendo ese calendario? ¿Aún tú que no quieres acceder? No, y tienes razón, Julio. O sea, la verdad es que sí, la educación financiera tiene que empezar en las escuelas. Olvídate de lo malo que estamos colocados cuando se trata de educación en general. Ni siquiera le podemos dar golpes al inglés o a las matemáticas, mucho menos a la educación financiera. Tienes toda la razón, mi querido Jules. Mira, era Eclesiastes 10.9. Eclesiastes. Eclesiastes también se le adjudica al rey Salomón. Viene después del libro de Proverbios. Dice, para el placer se prepara la comida, y el vino alegra la vida, y el dinero es la respuesta para todo. La Biblia lo dice. Amén. Ya quedó. ¿Ok? Así que, pero bueno, volvamos entonces al asunto del... Ok, ya enseñamos al niño de cómo hacer un presupuesto, cómo invertir en un pequeño negocio, y ahora cómo le enseñamos a que ese dinero... Porque a veces... Que no lo gaste inmediatamente. Porque a lo mejor el plan es, quiero comprarme los zapatos de Michael Jordan, que van en 250 dólares. Y entonces ahorran seis meses, trabajan seis meses, para comprarse un par de mugrosos zapatos, que un día... Que los gastan, no los tiran. Ajá. Sí, claro, ese es un grande problema con el que la gente le encanta consumir aquí, y se consumen de todo, desde tecnología hasta los zapatos. Entonces, tiene que hacerle entender a aquel hijo que cuánto tiempo sufrió y pasó para que vea ese dinerito guardado. Entonces, no tiene que decirle, ok, ahora ya lo puedes gastar, no hay ningún problema. Usted tiene que recordarle cuánto tiempo pasó, porque las personas no se acuerdan cuánto tiempo pasó. Es verdad. Entonces, usted tiene que darle ahí, mira, pasaron seis meses, o pasaron cinco semanas, entonces, ¿tú estás de acuerdo a ir otra vez? Oye, sí, ¿tú sabes que me funcionaba a mí? A mí me funcionaba que yo empezaba a guardar dinero y decía, este me lo voy a... es que quiero estos, digamos, estos pantalones, estos jeans, los quiero tanto, 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 voy a guardar dinero para esos jeans, y luego ya que iba llegando al monto decía, pero hay otro vestidito que está un poquito más caro y ese me gusta más, mejor guardo este dinero de los pantalones y nunca, y nunca se lo gase. Y iba guardando, iba guardando, iba guardando. Yo no claudicaba, amiguito. Puede ser una buena... Y a veces pasa también con las niñas, ya que van a la edad de teenager, que quieren ver siempre bien guapas y todo, y guardan un dinero y van a hacerse las uñas. Entonces, si trabajan por el mínimo, entonces quizás tienen que trabajar cinco horas para cubrir el costo de las uñas. Pues no, tú sabes que yo, ahorita que estabas recordando tú tu historia de cómo guardabas dinero y cómo generabas dinero, yo me acuerdo que yo generaba dinero prestándoles a mis hermanas y ahorita me acabo de acordar de esto. ¿Qué le deben? Nunca te pagaron. Los dos brincaron que le deben. Es que esa es la bronca, prestar, pero bueno, déjame algo en prenda. ¿Sabes qué? No, sí, sí me pagaban. Yo les decía, órale, yo te presto, pero me vas a pagar en lugar de diez, me vas a pagar quince. Así, bien, 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 yo bien metida. Yo les decía, pero si no, ay no, que es muy caro. No, pues no te presto. Exactamente. Y si presta usted dinero, por favor tiene un documento porque si usted quiere perder una amistad, préstele dinero. Híjole, garantizado. Pum, chao. Ah, no, sí, 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 entonces mamá, no, ¿cómo que Claudia dice que sí te pagó? No, aquí está mi, aquí, aquí está, ella no firmó aquí. Si firma aquí que ya te pagué, es que ya me pagó. Si no hay firma, no pagó. Ok, entonces tenemos que concentrarnos en la búsqueda de adquirir, adquirir activos. Activos que generen ingresos. O sea, un activo es todo lo que me genere dinero. No, un activo es todas las cosas que usted compra, por decir, aquí en esto, el micrófono, la computadora, todo lo que es de la consola, pero si ese activo no está trabajando, no va a generar ingresos. Entonces va a ser un activo nomás que está ahí, fijo y haciendo bulto. Ahí donde se ya viene el problema de comenzar a comprar muchas cosas que no sirven para nada. Eh, porque el otro día, por ejemplo, hablaban de una mujer homeless, ¿no? Y ella, pues lo que hizo en medio de todo era comprarse un equipo de sonido, según ella, para rentarlo, para eventos, y ahí andaba de homeless, jalando su equipo de sonido y no generaba nada. ¿Nadie la contrataba? Pues no, no, no sirvió para DJ. No sé, no, y ese es un problema. Claro, entonces, si usted compra, dando el ejemplo del Nintendo en aquel entonces, entonces el Nintendo comenzaba a ser rentado, no utilizado para entretenimiento propio, sino para que alguien más entretenga y te daba ese dinero. Entonces, así hay que irle buscando alguna forma para que los niños vean el valor del dinero, al mismo tiempo el valor de la inversión. O sea, hay que encontrar como entonces una necesidad y llenarla. Exacto. Esa es la primera parte. Tienes que encontrar que realmente alguien tenga esa necesidad, porque mira, yo lo que tengo necesidad, digamos, es de un brillantote, así grandotote, y una gran mansión. ¿Esos son activos o pasivos? Bueno, para su esposo son pasivos, le salió un gasto extra, pero para usted dice, bueno, estoy invirtiendo en un metal precioso. Ah, dale, pero mira, mucha gente de verdad habla de eso, que quizá las joyas, o que quizá el arte también es una. Sí, pero no va a generar ingresos. Exacto. Ese es el gran problema. Tienes el dinero ahí estacionado. Claro. Y cuando tienes la necesidad, muchas veces terminas rematando esa cosa porque necesitas el dinero. Y entonces también hay que enseñarle a los hijos. Vamos a dar un ejemplo de una tienda, de un restaurante, digamos McDonald's. Si su hijo dice, tienes que trabajar para que seas buen empleado y generes ingresos, lo manda a trabajar al restaurante. Le pagan el mínimo, pero se dice, mira, mejor, te vamos a juntar ese dinero, y tú inviertes en esa empresa, que va a subir de valor, y te va a pagar dividendos, y no vas a tener que andar dándole la vuelta a las hamburguesas. Fíjate qué interesante. Pero es que entonces el asunto es que generamos el dinero nada más para consumir, y no para invertirlo. Claro, entonces no. Y no para invertirlo. No, si hay que consumir. Hay que consumir, por supuesto. Claro, porque no quiere que se vuelva bien codo, ¿no? Pero al mismo tiempo que... También hay que comprar sus cositas, hay que alimentarse, hay que... Sí. Sí. Darse sus pequeños gustos, pero no pasarse... Pequeños, es la palabra. Para un muchacho que todavía no tiene 18 años, que está entre los 14, 15, 16 años, ¿qué sería lo justo que reinvirtiera de ese dinero que se está gastando? La mitad. Por lo menos. Por lo menos. de una vez. Ahora, lo bueno es que ya puede, desde que el hijo ya comienza, o la hija comienza a generar ingresos, puede comenzar a abrir sus cuentas de retiro. Y ahí viene la belleza del valor del tiempo y el interés compuesto. Eso es lo mejor que puede tener la juventud ahorita. O sea, un chavo de cuántos, de 16, ya puede empezar a guardar su dinero para su retiro. Exacto. O sea, uno es un 401k. Sería un Roth IRA. Es un IRA. Sí, un IRA, pero tendría que ser con R-O-T-H, Roth IRA, porque ahí matamos varios pájaros de un solo tiro. Ajá. Número uno, no va a pagar impuestos. Ajá. De toda la inversión que tiene. Y como él está ganando el mínimo, no va a llegar a un nivel muy alto, entonces tampoco le tendría que pagar de ese ingreso los impuestos al gobierno. Porque no hace el mínimo. Porque es poquito. Sí, porque llega nomás a lo que es suficiente para que se pueda deducir. Entonces, no paga el papá, no paga el hijo, y toda esa inversión comienza ya a utilizarla para su retiro. Oh. Y ahí viene otro premio. ya cuando ya llegue a la universidad, si usted saca ese dinero para la educación, no paga impuestos tampoco. Tampoco. Ni penalidad. Y ese es el Roth IRA que no es el 529. Exactamente. Esa es la otra ruta. Hay muchas rutas para llegar para que su hijo vaya a la universidad. Híjole. Mira, vamos a las llamadas. Daisy, quiero opinar. Daisy, bienvenida. Está Carlos Guamán y Gaby Teixir, escuchándote. Sí, dígame. Este, lo que le estaba diciendo a la señorita fue que yo tenía siete años y ahí yo comencé mi propio negocio. Muy bien. Cuéntanos la historia. Diga. Cuéntanos la historia, Daisy, por favor. Bueno, pues lo que hacía era ir, después que terminaba la clase, pues me iba con mi tía, este, tenía un, un, ¿cómo estaba? Una, una pequeña, ajá, y llegaba con mi tía y me iba, mi tía era la que se llevaba el maletincito, entonces tocaba la puerta y le daba servicio a las personas mayores, porque los jóvenes no tenían dinero, pero las personas mayores necesitaban que le arreglaran sus uñas y sus pies, así que era manicure y pedicure. Hacía manicure, hacía pedicure. Está muy bien. Ajá, y entonces que le cortaba también la, la, el pelo de, a ella, a esa persona, y, y era pues, recogía mi dinerito y lo guardaba, recogía mi dinerito y lo guardaba siempre, y fui, estuve en la universidad y todo por el estilo, pero hay que tener algo que se llama, una moderación y disciplina para guardar el dinero. Disciplina. Cuando lo guardas, no puedes, no puedes estarlo tocando. Ese es lo que pasa. Y cuando, cuando tenías ya el sueldo, lo que tenías que hacer es, tragarte, mi papá siempre llegaba y el 10% se lo pagaba a él. Pagarte a ti mismo, pagarte primero. Exactamente, y la gente no entiende eso, y a mi hija, yo la eduqué también, y hay una persona que tiene su propio negocio también, ella trabaja para hacer los tours de Madonna, de Michael Jackson, de J-Dow. Que nos conecte, dinos, dile que nos conecte. Felicitaciones. No, pero soy una persona que sé, cierro los ojos y sé dónde hay negocio. Exacto. Pásela clave. Desavéllaselo en el caso, para saber dónde hay billetes. Eso es, Daisy. Oye, pues muchas gracias, Daisy, por compartir. Llegué aquí, a los Estados Unidos, ¿ok? Porque allá, en mi país, ¿de dónde eres Daisy? Cuba. De Cuba, ah, pues. Te quitaron todo, y tú dijiste, no me dejo. No, cuando llegamos a este país, aquí mismo, ya al año, yo tenía mi propio negocio de joyería. Así que, es más, y cuando llegamos, nada más pagaba, noventa centavitos, la hora aquí en este país. Imagínate. Y guardaba mi dinero, y ya a los dos años y medio, ya yo estaba comprando mi propia casa. Oh, qué bárbara eres. Mil gracias, Daisy. Muy buena elección. Tremenda elección. Claro. Y a propósito, hay que tener visión y disciplina, lo dijiste muy bien, Daisy. Yo el fan diario. Hablando de elecciones, Carlos, tú das seminarios, talleres, todos son gratuitos, me consta, porque yo los he ido a ver, de hecho, diste uno muy bueno de impuestos, el miércoles pasado. ¿Cómo la gente puede acceder a esa información? ¿Dónde te pueden llamar? Todos los miércoles tenemos los seminarios a las 7 de la noche, y los puede localizar en el triunfo.com, también en todas las redes sociales bajo el triunfo C-O-R-P, el triunfo Corp, o en el teléfono 714-953-2707. Las clases son completamente gratis, la idea es educar a la comunidad hispana, para que entienda acerca del valor del dinero, de impuestos, finanzas, y todo lo que es relacionado con el billete, porque si no, llega el problema que van, bancarrota, no tienen dinero suficiente para el retiro, no saben cómo mandar a sus hijos a la universidad, duro, y especialmente los dueños de negocio, aunque tienen su negocio, a veces no saben administrar bien sus finanzas. Lo vemos todo el tiempo, Todo el tiempo, la diferencia es que hace una corporación a un DBA irregular. ¿Sabes qué? Aprender sobre tu dinero, porque, no, yo soy buenísimo haciendo burritos, y los vendo, y se me acaban en horas, vienen y ya, hago 200, igual se venden, pero luego, ¿por qué no está generando plata? Y ese es el problema, porque no llevan bien sus finanzas. Tuvimos un caso especial ese día, dice, mi mamá me ayuda, y ese es muy bonito el spreadsheet, dice, sí, le digo, entonces son del 18 los impuestos, no, del 17, le digo, mi amigo, está muy tarde, y entonces no saben los números, no saben identificarlos, y ahí encuentran los problemas. Ya, hay tantas cosas que aprender, y bueno, gracias a Dios, estás ahí para que la gente aprenda, y pues te vamos a seguir invitando, para que nos impacte la sabiduría. Sí, gracias Carlos. Mi segundo hogar aquí. Ah, sí, sí, bienvenido. ¿Y el tercero que es el canal de televisión? Allá abajo, a primera hora, muy bien. ¿Cómo llegar al edificio de El Triunfo Corporation? Es muy fácil y práctico. Si viene del área de Los Ángeles, tome la autopista 5 hacia el sur. La salida es en la calle 17. Ahí, dé una vuelta hacia la derecha, o sea, el este. Luego de cruzar la avenida Grand, encontrará el edificio de El Triunfo Corporation a la mano izquierda. Puede estacionarse en el área VIP, pero si está ocupada, en la parte de atrás, hay suficiente y amplio estacionamiento. Si viene del sur del condado, tome la autopista 55 al norte y la salida está en la calle 17. Ahí, dé una vuelta a la mano izquierda. Al cruzar la avenida Tostin, el edificio de El Triunfo Corporation estará a su derecha. Al llegar al edificio, la entrada está a un costado junto al estacionamiento VIP. Tome la escalera, y en el segundo piso, hasta el fondo, encontrará las oficinas de El Triunfo Corporation. Ahí, un personal amable y eficiente le espera para atenderle con prontitud y excelencia. Bienvenido a El Triunfo Corporation. Bienvenido a El Triunfo Corporation.